Con los chicos, hoy vienen a salir después. Así que son todos bienvenidos. Gracias a Víctor. Gracias, Loco. Les comento, hace poquito estuvimos en un concurso. Y si ganamos, ganamos un límite, ¿no? Tenemos cuatro temitas. Y bueno, nos llegamos a ganar. Igual tuvimos la suerte los chicos de Aidal Roots, de Meditation Roots, que están aquí presentes. Y fuerte aplauso a ellos. Nos dieron la oportunidad del cabal. Así que la acción está presente. Gracias, Loco. La verdad es que felicitaciones. Y es lo mejor que puede pasar, ¿no? Y nosotros nos volvemos. Gracias a eso, gracias a Víctor, que vamos a la primera. Ahí está Luz. Así que, que el que vaya más, que el que vaya más, que no hay Luz, se va a tener la primera. Luz se va a tener la primera. Así que, acércate a Luz, Isabel. Acérquense, por favor, gente. Vamos a vibrar por el Ojo de Matías. Y con el Ojo del Pollo. Y el que más baila, se llama una primera, ¿no, Poli? Sí, sí. Una primera violencia, compañera. Así que, el que más baila, acérquense, así nos vemos que se han manipulado. Luz, cultura. Y no nos olvidemos, no nos olvidemos. Esta noche, los chicos de Comuna Estalla cumplen dos años. Así que, sortejamos esta noche todos juntos. Quédense todos, esta fiesta así. Nuestra Luz, cultura, unión, amor, todos juntos. Así que, sigamos manos. Luz, cultura, unión, amor. Luz, cultura, unión, amor, todos juntos. 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 No, 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 no. 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 No, no.